Candidata de la Alianza, Belén Matei. ...mi casa, las 20 horas trabajando al día. Ha estado sábado, domingo, en todas las crisis, siempre con una sonrisa, siempre con sabiduría, siempre con un buen consejo. Y lo quiero como a un hermano. Realmente pocas veces uno llega a querer y a respetar y a agradecer tanto a un ser humano como yo tengo que agradecerle. Bueno, es un tipazo, Joaquín Laviné es un tipazo. Pero, la verdad es que lo que hemos señalado es que queremos darle un vuelco espectacular a esta campaña porque realmente creemos que se puede. Se puede llegar a segunda vuelta. Y así como Joaquín Laviné estuvo desde el primer minuto, yo también quiero agradecer, cosa que no hice el domingo por una tontera mía, por exceso de cansancio, a mi gran amiga Lili Pérez que ha estado ahí también desde el primer minuto como vocera y que sigue como vocera. Y también a Jorge Senyán que ha hecho un trabajo impresionante y que va a seguir también en nuestra campaña. Y quiero decirles además que la generosidad de Joaquín Laviné es tal que él está dispuesto a seguir trabajando 24 horas al día en esta campaña, pero ya no con el título de jefe de campaña. Eso solamente demuestra la grandeza de él como ser humano, cosa que uno agradece enormemente. Como les decía él anoche, me dijo que teníamos que tratar de hacer esto. Mi primera reacción fue no. Hablamos ayer en la noche, le dije que no, pero nos juntamos esta mañana. Y la verdad es que en muy pocas horas hemos logrado construir un esquema que me tiene muy entusiasmada. Y es que vamos a tener una nueva generación a cargo de la campaña mía, a cargo de la campaña de la segunda vuelta. Y quiero ir presentándoles uno a uno. En primer lugar, Andrea Molina. Andrea. Marcela Zabat. Ernesto Silva. Mario Desbordes. Quiero decirles que Ernesto Silva y Mario Desbordes van a estar a cargo de la coordinación completa de nuestra campaña con los partidos. Y también, Luciano Cruzcoque. Ellos tres van a estar a cargo de la coordinación con Evópolis, con la UDI y con, ¿dónde está Mario? Aquí, con RN. Jaime Belolio. Cristian Monqueberg. Cristian Monqueberg. Ahí está. Aunque no está en este minuto, también Germán Codina. Llegó. ¿Dónde está? Germán Codina. Gracias. Gustavo Abun. Hernán Larraín Mate. Ahí está. Y quiero presentarles, por último, a las tres personas que van a tener la jefatura de la campaña en forma conjunta. Y que son Carla Rubilar. Rodrigo Delgado. ¿Rodrigo está por ahí? Y Felipe Kast. Y queremos decirles que entre ellos hay algunas diferencias de opiniones, y me encanta que haya diferencias de opiniones, y vamos a tratar de armar una coalición lo más amplia posible y lo más alegre posible, y vamos a llamar a la gente que no concurrió a votar a que salgan a votar, y les vamos a dar la esperanza de que efectivamente la política se está renovando y que estamos renovando caras. Y que además le estamos dando un rol importante a personas que combinan la juventud, pero también con la experiencia. Como decía mi querido amigo Joaquín Lavín, son personas que tienen amplia experiencia, ya sea como parlamentarios, o en el gobierno, o en las municipalidades. Pero son personas además que no tienen ningún achita que afilar con nadie, que entre ellos son amigos, que se quieren, y que por lo tanto no me cabe duda que van a dar un ejemplo de lo que es la unidad en esta campaña, la unidad en nuestro sector. Así que un gran aplauso y les agradezco. Hoy día los empezamos a llamar. Los empezamos a llamar hoy día, como a las 10, 11 de la mañana. Todos tenían otras cosas que hacer, están todos acá. Y eso es el compromiso del que estamos felices. Los dejo ahora con nuestros nuevos tres jefes de campaña, con Carla Rubilar, con Rodrigo Delgado y con Felipe Kast. Bueno, lo primero quiero, por supuesto, agradecer la confianza que ha depositado Eileen Matei, no solo en mí, sino que en todo este equipo. La verdad es que cuando ella me llama esta mañana, efectivamente, como a las 10 de la mañana, me sorprendió gratamente. Pero la verdad es que yo creo que lo más importante que tenemos que concentrarnos, al menos en este equipo y en este tiempo de trabajo, es entender que la segunda vuelta es una segunda oportunidad. ¿Cierto? Una segunda oportunidad para justamente poder salir a captar esos votos y sobre todo la gente que a lo mejor no fue a votar. Aquí la discusión muchas veces se da entre los candidatos y sus votos. Pero acá la mitad del electorado no fue a votar. Y por algo es. Y tenemos que leer el mensaje que nos está dando el electorado. Y ese mensaje lo puede leer perfectamente un equipo de jóvenes, una nueva generación de políticos que efectivamente estamos comprometidos, estamos trabajando en terreno, escuchamos a la gente día a día, y efectivamente tenemos una gran oportunidad de que Eileen Matei sea la futura presidenta de Chile. Muchas gracias y muy buenas tardes. Queremos hablarle a todos los chilenos que nos fueron a votar el 17 de noviembre. Queremos hablarle a todos los chilenos que piensan que podemos seguir adelante, que podemos avanzar, que podemos mejorar lo que nos falta por mejorar, pero también mantener los buenos que hemos avanzado. Y a ellos queremos hablarle, porque estamos seguros de que con Eileen podemos construir un mejor país. Estamos seguros que tenemos diferencias, y aquí las representamos en muchos de nosotros. Pero que somos como Chile, que pensamos diferentes, que tenemos opiniones diferentes, pero que tenemos una gran capacidad de querer un mejor país. Eso representamos todos hoy día nosotros, que somos los que queremos un mejor país. Y por eso queremos pedirle ayuda. Y en esa ayuda queremos pedirle a todos los que fueron a votar, a que nos ayuden a traer al menos a uno que no haya ido a votar. Y queremos pedirle también a todos los que nos fueron a votar, a que nos den una oportunidad para construir un mejor país, para mejorar lo que nos haya faltado por mejorar, pero para mantener todo lo bueno que hemos hecho en estos cuatro años. Nosotros creemos que con alegría, con unidad, con trabajo, podemos llegar a todos y cada uno de los rincones. Y ahí no nos sobra nada.